En 1858, una flota vikinga liderada por Hastin y vio un costado de hierro atacó las costas de Francia antes de dirigirse a la península ibérica. Después de saquear Iria Flavia y obligar a Santiago de Compostela a pagar tributo, se encontraron con el conde Pedro, quien los derrotó en la región. Cruzaron el estrecho de Gibraltar, atacaron diversas ciudades y finalmente se instalaron en la isla de la Kemargue. En su viaje de regreso, los vikingos sorprendentemente llegaron a Pamplona, posiblemente remontando ríos o penetrando desde el Golfo de Vizcaya. Allí tomaron al rey García Íñiguez como rehén y obtuvieron un gran rescate por su liberación.